Si, tomo clarín de tensión bemol, el aprendizaje pues yo creo que desde muy pequeño ya tenemos esto. En este caso yo terminé de prepararme en la Escuela de Música de la UAP y de ahí me llegó la invitación para integrarme a esta agrupación. Mucha gratitud ya que creo que es mi pasión la música, me siento muy satisfecho con el trabajo que hago. Esto es una pequeña parte de las vivencias que tiene Tirso, integrante fundador de la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de Seguridad Pública. Al lado de sus compañeros han recorrido gran parte de la República, mostrando el talento y sus horas de ensayo. Hay músicos que no son atos, pero hoy pueden presumir el talento adquirido mediante las horas de dedicación. Me invitaron, era yo archivista, acomodaba los papeles y me empecé a formar como músico, me hicieron la invitación y empecé a trabajar como músico con ellos, estudiando con ellos y a través del tiempo fui avanzando en lugares, ahorita estoy participando como solista en la banda del Estado. Estos músicos están preparando el festejo por el 30 aniversario de la fundación de la banda. Esto será con un concierto en el primer cuadro de la ciudad. Hacemos una cordial invitación para el próximo sábado 30 de noviembre a las 5 de la tarde en el Zócalo de Puebla, un concierto por el 30 aniversario de la banda sinfónica. Un concierto por el 30 aniversario de la banda sinfónica. Un concierto por el 30 aniversario de la banda sinfónica.